Hola soy Carlos y en este vídeo les voy a enseñar cómo ustedes pueden hacer el downgrade, cómo pueden bajar de versión si están en iOS 12 y quieren regresar a iOS 11.4 ok vamos a aprender a bajar hacer el downgrade de dos formas de dos maneras la primera es con la herramienta de Rayboot Tenorshare esta es una aplicación que de verdad vale mucho la pena tener ya que nos resuelve mil y un problemas que tengamos en nuestro dispositivo lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro dispositivo vía USB y esperar a que Rayboot detecte el mismo una vez que el dispositivo sea detectado damos clic a la opción que dice arreglar todos los bloqueos iOS a continuación vamos a dar clic al botón azul que dice reparar ahora para que Rayboot nos muestre las opciones que nosotros podemos utilizar Rayboot escanea la versión más reciente de iOS que en esta ocasión es iOS 11.4 en el caso de no tener la versión descargada podemos directamente desde el programa darle clic al botón azul que dice descargar para descargar esta versión y posteriormente hacer el downgrade y regresar a esta versión si por el contrario ya tenemos la versión descargada podemos en este apartado seleccionarla le damos a seleccionar y le damos a examinar para buscar la versión descargada de iOS 11.4 recuerden que el archivo tiene que estar en formato IPSW y tiene que corresponder a la versión más reciente que en este caso es la versión 11.4 le damos a abrir le damos a continuar y lo que tenemos que hacer es simplemente esperar a que el dispositivo se restaure una vez que el dispositivo sea restaurado una vez que el dispositivo haya realizado el downgrade nos va a aparecer este mensaje en la pantalla en el caso de no saber dónde descargar el IPSW la versión de iOS 11.4 en la descripción les voy a dejar un link para que ustedes escojan su dispositivo y seleccionen la versión de iOS 11.4 para que la descarguen directamente recuerden que este procedimiento esta descarga la pueden realizar por tiempo limitado hasta que Apple deje de firmar esta versión una vez ya sabido todo esto vamos con el segundo método el segundo método es la manera oficial ok es mediante iTunes nosotros simplemente abrimos iTunes de igual manera vamos a conectar nuestro dispositivo vía USB con el cable y esperamos a que iTunes detecte nuestro dispositivo lo que yo les recomiendo es que ustedes hagan una copia de seguridad de su dispositivo para tener la información respaldada si ya lo tienen pues listo ahora vamos a realizar una restauración pero antes tenemos que irnos hasta el dispositivo y desactivar la función find my phone find my iPad buscar mi iPhone o buscar mi iPad porque de lo contrario no vamos a poder regresar a la versión 11.4 no vamos a poder hacer el downgrade no vamos a poder bajar de versión una vez que esta función está desactivada ya podemos irnos a la computadora y en ella presionamos la tecla shift mientras le damos clic al botón que dice restaurar ok en el caso de tener Mac la tecla que tienen que pulsar es alternative control mientras le dan al botón restaurar iPhone o restaurar iPad esto lo hacemos para poder seleccionar el sistema operativo descargado el IPSW de iOS 11.4 y ya por último solamente tenemos que esperar a que la restauración finalice a que el downgrade culmine y una vez hecho esto ya vamos a tener la versión de iOS 11.4 instalada en nuestro dispositivo espero que les haya gustado este vídeo yo soy Carlos y hasta pronto y ya vamos a tener la versión de iOS 11.4